Las normas están para cuidar la seguridad y más aún, cuando estas marcan límites a la hora de transportarse por las vías, por lo que a continuación, de manera muy concreta desde la Escuela de Enseñanza Caciquetone, nos hablan un poco sobre lo básico de aquello estipulado en los artículos 118 y 57 del Código Nacional de Tránsito. Vamos a hablar de lo que son las esquinas, las prioridades, tanto el peatón, esto es más que todo un tema de corresponsabilidad, tanto como el conductor como el peatón, ¿sí? Sabemos que si yo circulo a la velocidad que es, en zona urbana que son 30 kilómetros máximo, ¿sí? Si voy a llegar a una zona peatonal o una cebra o una esquina, yo voy a darle la prioridad del peatón, ¿sí? Nos habla el artículo 57 de la responsabilidad del peatón. El artículo 118 también nos habla de la responsabilidad de nosotros como conductores, de la distancia que debemos de tener de mínimo dos metros y de lo que son señales luminosas, los semáforos y todos estos tipos de señales que tenemos. Enseñanzas estipuladas en la ley que se deben de aplicar para cuidar la integridad de cada persona en la vía.